Si era mí me vale verga, que se meta a quien se meta Pagas verdes con billetes, somos jefes de la empresa Top dog, I'm really active, meten weizen en la mesa Valio verga, patrullando y ahora fuga pa' la empresa Shit, a mí me vale verga, que se meta a quien se meta Pagas verdes con billetes, somos jefes de la empresa Top dog, I'm really active, meten weizen en la mesa Valio verga, patrullando y ahora fuga pa' la empresa No contestan, me enamora el dinero y la vida reza Son sorpresas, porque en esta pinche vida Si no te tumbas, si te eleva I'm a let up, pura fiesta con las perras Proclubs, G, Papu, Juens y Marcadikis en la suera Me la pelan, porque la envía no les trae la vida buena Así se quedan con su pobre vida sola y puñetera Quiero feria, amo feria y hasta listo pa' la tierra Patrullamos las esquinas de la cuadra de la empresa Valio verga, dale cuerda, que se meta a quien se meta Pagas verdes con billetes, somos jefes de la empresa Top dog, I'm really active, meten weizen en la mesa Valio verga, patrullando y ahora fuga pa' la empresa Puro vato, malandro, que ya está listo pa' los paros I'm trippin', trippin' on myself, I'm trippin', trippin' on myself Bad bitch, she gon' walk up by herself Yer, mi amiga, me la pelan, yo chico pa' la NFL ном mundo, la pelan, yo la pelan, yo la pelan Pasé mi church, uygu solution, no hip hop Yer, mi amiga, me la pelan Yer, mi amor gitu, yo la pelan Gracias.